¡Suscríbete al canal! Pues en estos días he estado jugando mucho Need for Speed World y pues me ha dado hasta pereza hacer videos y si iba a hacer un video es por algo importante y pues ahora salió algo importante, bueno no es que salió, bueno salió si pero no es algo, no es un gran boom pero el punto es que como vieron en el titulo gente hay nuevas fotografías de los renders de Hot Rod y de Megatron de Transformers Bumblebee, la próxima película que se viene a estrenar este 21 de Diciembre del 2018. Así que bueno gente primero les voy a enseñar las fotografías para que las vean y después las vamos a analizar una por una ok, así que bueno véanlas. Ah y por cierto entonces hay que empezar, muchas gracias a esas fotografías pues no serían de, o sea no las estarían viendo en estos momentos si no hubiera sido gracias a una persona que es nadie más y nadie menos que Herbert Celis, un usuario del grupo de comunidad Transformers México, que bueno yo no soy de México pero estoy metido en ese grupo ya que por lo que publiquen por cualquier cosa, o la verdad es que no me acuerdo como es que llegué a ese grupo pero estoy ahí y el punto es que yo vi que esta persona pues estaba publicando unas fotografías de los, de los juguetes estos de Bumblebee, Energon Igniters, que son los que están viendo en pantalla y yo le pregunté que pues si podía tomarles una fotografía del lado lateral de estos, de estas cajas, por lo cual porque nadie lo había hecho y esos juguetes aprovechando que están en México, pues perfectamente podríamos decirles que le tome fotografía en el lado lateral para que si tengamos un mejor vistazo y un render hasta a estos personajes, ya que nadie lo ha hecho y pues bueno estos son los renders, así que se los voy a poner, véanlos bien y luego los vamos a estar analizando, así que sin más véanlos. Y bueno gente ahora que ya los vieron pues vamos a analizarlos, primero vamos a analizar el de Hot Rod, bueno el de Hot Rod no creo que sea la gran cosa la verdad, o sea es que lo vemos muy muy común, aparte de que pues no sé si este tal vez sea un render completo de como lo vamos a ver en la película, ya que no está completamente decidido, si en la película realmente, o sea, tal vez en la película Hot Rod y creo que lo más probable es Hot Rod no aparecer junto a Bumblebee, solamente aparecer en un flashback, o sea en una pequeña escena cuando Bumblebee cuente su pasado o tal vez incluso aparezca en Cybertron, pero de que aparezca en la tierra dudo mucho de que haya aparecido, pero si fuera el caso y realmente si aparece gente y sería un tipo de auto clásico, pues tal vez este render que estamos viendo acá no sea el de Lamborghini, no sea un reutilizado de Last Night, que realmente lo dudo ya que creo que sí es de Last Night, pero bueno, si no lo fuera, pues me gustaría bastante ver este render completo para ver cómo sería este Hot Rod, o sea el render para ver su diseño, pero para eso tendríamos que esperar y más, si este personaje va a salir en la película, o sea como un personaje que le ayuda a Bumblebee que aparezca en una escena de acción, o sea en el presente, porque esta película de Bumblebee va a tener muchas escenas en el pasado, va a tener de la segunda guerra mundial, una pequeña escena muy pequeña, pero la va a tener, va a tener de 1978 que es cuando aparece por primera vez Blitzwing, va a haber una de Cybertron que está empezando la película, va a haber supuestamente una también de Megatron que la vamos a volar más adelante, pero el punto es gente que tal vez Hot Rod, o sea, de que va a salir, va a salir, porque ya tiene su juguete y todo, lo que no sabemos es cuándo, en qué escena va a aparecer, eso es lo que sí no sabemos, pero no hay que alamarnos, porque por lo menos va a salir, y tal vez vayamos a tener hasta una figura deluxe en estudio series, que creo que será lo mejor para Hot Rod, así que sin más gente, pasemos a la siguiente fotografía de Megatron, ya habiendo visto esta y analizándola rápidamente, ya que tampoco no hay mucho que analizar, así que pasemos a la siguiente de Lord Megatron, y como pueden ver gente, esta es la fotografía de Megatron, y pues sí, antes que hablar de cualquier otra cosa, se nota, o sea, no hay que ser un gran experto, para ver qué es Megatron de Transformers Adventure of the Fallen, repintado blanco y celeste, y bueno, yo creo que quisieron hacer esto para así como darle un color diferente, que la gente no notara tanto que es el de Adventure of the Fallen, pero obviamente es el mismo, y gente, o sea, Megatron está confirmado, bueno, no está confirmado, pero podemos saber de qué va a salir en la película, porque o uno, o aparece en la escena cuando está en el sector 7, y porque supuestamente hay un gran, bueno, spoiler gente, spoiler, spoiler, adelántense de esto por si no quieren verlo, adelántense, pero bueno, si no quieren escucharlo, pero puede ser un posible spoiler, así que cuidado, ya es responsabilidad suya si se quedan para escuchar esta parte. Muy posiblemente gente, veamos cómo el sector 7 encuentra a Megatron, justamente como en los cómics, se encuentra a Megatron y lo llevan a la base que ellos tienen en la represa Hoover, muy posible vayamos a ver esa escena, y gente, cuando se llevan a Megatron, vamos a ver cómo Megatron se manifiesta, o sea, Megatron no está totalmente congelado, y puedo ver cómo el sector 7 tiene una pequeña pelea con Megatron, el cual Megatron va a costar mucho que lo congelen, pero es una teoría que apunta a ser cierta, pero no sabemos a ciencia cierta si es eso. Pero si pasara, muy posiblemente vayamos a ver un Megatron con estos colores, con un azul y con blanco, aunque obviamente con este diseño de Venge de Fallen no va a ser así, pero supongo que hicieron esto para no dar mucho spoiler del diseño que hace en el Megatron, supongo, además de que esta es la única figura que ha salido de Megatron, y también hay que decir de que de esta figura el Megatron es el de Venture de Fallen, nada más que, bueno, es el Venture de Fallen clase Legend, o sea, el pequeñito, y no hay mucho que decir tampoco, o sea, el diseño, supuestamente quieren hacer como que sea, como es un diseño, tal vez si Bartroniano, tal vez como congelado, tal vez por eso explicaría los colores celestes, pero o sea, en sí de que este vendor sea el oficial de la película del diseño que tiene Megatron, les puedo confirmar mil veces de que no es así. Pero igual, gente, o sea, esto que yo también hice en este video no es ningún clickbait ni nada, ya que esto se puede considerar como vendors de la película de Wombol, bien que sean refritos, eso es lo de menos, la verdad. Cuando vayamos a tener vendors oficiales, bueno, estos son oficiales también, pero cuando vayamos a tener vendors que sí son de la película, o sea, que sí van a ser, o sea, que sí nos muestran cómo van a ser los personajes en la película, van a ser cuando salgan los de la estudio series, los de esa línea, ya que pues estudio series va a abarcar lo de todas las películas que han salido y las nuevas que vienen, y por eso estudio series se van a cargar de los deluxes, de los Clases Liger y de los Voyaggers que vienen para la película de Bumblebee, por lo cual solamente es tiempo de que salga la web 6 o la web 7 para tener más información de estos personajes, o tener una nueva fotografía de parte de Entertainment Weekly, o también un nuevo trailer, que no sabemos cuándo va a salir, pero esperemos de que sea muy pronto. Pero pues en sí, gente, estos son los dos altos renders, y realmente yo diría que el único que podríamos considerar de que sí es más fiel a la película y que posiblemente sí vaya a aparecer es el de Hot Rod, pero tampoco no les hago muchas ilusiones de que Hot Rod vaya a ser un personaje que vaya a aparecer contra con Bumblebee en toda la película, no. Posiblemente Hot Rod solamente aparezca en Cybertron o en el pequeño flashback de la Segunda Guerra Mundial y no más, ya que dudo bastante en serio de que Hot Rod vaya a aparecer así en la actualidad, en 1986 en la película, y que pelea contra Shared y Dropkick y Blitzkwing, lo veo muy imposible. Y, pero bueno, podrían hacerlo perfectamente, y lo de Optimus también, aunque lo de Optimus lo explicaré en un próximo video, que posiblemente ya sea el próximo. Pero pues en sí, gente, este fue el video de los dos renders de la película de Bumblebee, de Megatron y Hot Rod, recuerden que esta película se estrena el 21 de diciembre del 2018, por lo cual estén pendientes, vamos a ver también, a ser pendientes cuando salga el próximo trailer, que ya se nos está tardando mucho, pero por todo lo que apunta, actualmente parece que este trailer podría salir entre una semana o hasta octubre. Ahí ya habría que esperar. Pero pues en sí, gente, díganme qué opinaron de estos renders. ¿Les gustaría a ustedes ver a Megatron así? ¿Que fuera el mismo diseño de Rancho The Fallen? Bueno, al menos en la cara, ¿que fuera el mismo diseño? ¿Y con esos colores les gustaría o no? En lo personal me gustaría a mí, o sea, que fuera la misma cabeza, porque igual de la cabeza de Rancho The Fallen no hay mucha diferencia con el de 2007, pero me gustaría bastante verlo con este diseño de cabeza y que obviamente el cuerpo fuera diferente para que no fuera tanto plájico. Y The Hall of Road, pues me gustaría bastante verlo en la película y que estuviera así ya en la actualidad, en 1986, filiando contra Shared, Dropkick y Blitzwing, que fuera compañeros de Bumblebee, ya que no sé, sería bueno, además de que, de saber de qué Bumblebee va a ser completamente solo, no me graba tanta la idea por el momento, después puede que cambie de opinión, pero a lo personal me gustaría que fuera bastante bueno, que me tiran a Hall of Road así, que fuera sorpresa, y que cuando estemos en el cine lo veamos ahí y que sea algo que no se nos haya ni spoileado tanto en los juegos, en los juguetes, ni tampoco en ninguna fotografía, ni en ningún trailer. Pero pues en sí, gente, ya les dije, muchas gracias por haber visto este video, díganme qué opinaron estos vendors y pues se manda, nos vemos en el próximo video, que pasen un buen día, tarde o noche. Gracias.